Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Eres un besito monaki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene flonaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene flonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Oh, 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 I am music. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!